Estudiantes de maestría y doctorado vinculados a la línea de investigación de operaciones, producción y logística de la sede Manizales presentaron un seminario con los avances de sus trabajos. Un grupo de estudiantes trabajando a nivel de formación doctoral y maestría, la línea de investigación en producción de operaciones y logística, que es una línea que ya lleva 6, 7 años trabajándose en la universidad, forma parte del grupo de innovación y desarrollo tecnológico y lo que hacemos es un control semestral de avance de todos los proyectos que se hace abierto para que la comunidad universitaria también pueda ver qué están haciendo los estudiantes de niveles superiores. El tema de la logística empresarial y por extensión la gestión de cadenas de abastecimiento es una de las áreas emergentes del campo empresarial con mayor crecimiento en los últimos 20 años. Parte pues del compromiso mismo que hay en el departamento por mejorar el uso del idioma extranjero, como usted sabe es un propósito de la universidad mejorar sus competencias en idiomas para facilitar procesos de internacionalización. Máximo cuando son estudiantes de maestría y doctorado que se están formando en Colombia tienen que hacer ejercicios permanentes. Los investigadores han efectuado gestiones para realizar publicaciones en revistas especializadas, libros, eventos científicos y otras actividades afines a esta área de estudio. Con la cámara Andrés Almeida informó para la agencia de noticias UN Ana María Escobar.